¡Arriba! 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 Eso Mira la conga Para bailar Para gozar Y el carnaval Que buena tarde Mucha cerveza Para cabeza Qué linda está Esta es tan fiesta Me gusta la mujer del pelotero Me gusta la carne La mujer del camisero Me pide mi historia La mujer del patrullero Y la de un bombero Ya me está pidiendo fuego Me gusta la mujer La mujer del pelotero Me gusta la carne La mujer del camisero Me pide mi historia La mujer del patrullero Y la de un bombero Ya me está pidiendo fuego ¡Vamos! 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 Gracias.